Gracias por su amistad y por favor, siempre escuchando a la caribeña, así suena. Como tiene que echar, Rolly. Cláusula, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Mándame saluditos. Y mandamos saludos para la gran Gisela del Callao, que no se pierde en ningún programa. Ninguna pie si vengan. ¡Si vengan! De cumpleaños. Soy oyente fiel, Rolly, oyente fiel. Causalover, Causalover. A ver, otro saludo más, por favor, mándeme saludos, hoy está cumpliendo años. Hola, mi nombre es Katia, hoy es mi cumpleaños. Katicita, felicidades, hoy es el día de tu onomástico. Saludan a la gente de Cerro de Pasco, la ciudad más alta del mundo. Para Carlitos, Javier Solís también, Alania. Feliz cumpleaños entonces. Que la pasen súper chévere. Para Katia. Katia, en mi corazón, pásala súper bonito. Con todos los tuyos. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Hola, buenas carnes. Mándeme saludos, por favor, para Annie Galvez. Bendiciones para ustedes, buen martes. Y otro más. Come la canción Serpiente de Armonía 10. Me piden por acá. Ustedes saben que... ¿Roy hoy es martes de qué? Martes de... ¡Hola, que no! Así es. Vámonos con el siguiente Caribe Pedido. Con el desfile de los grandes artistas de la cumbia aquí, en la radio. Ya lo saben. Los artistas más representativos de la cumbia estarán en un programa especial para el día de fiestas patrias. Así como hicimos el año pasado. Ya un año, el año pasado, y si hicimos esto, también. ¡Qué alegría, Rolly Rolly! Estoy muy contenta. ¿Por qué? Porque la empresa de mi amigo está creciendo y tiene empleados en diversas ciudades del Perú. ¡Wow! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! Seguro utilizan Microsoft 365 para trabajar en equipo de distancia, loca. Brother, ¿qué es Microsoft 365? A ver, cuéntame un poco más, brother. Ya, cómo no se sabe esa vaina hoy. Sí, fácil, sencillo. La hacían en un touch. En un touch. Te la voy a flipchar, mira. Microsoft 365 es la herramienta que te permite gestionar y organizar el trabajo de los colaboradores de tu empresa, flaca. Y es una de las siete herramientas que incluyen los planes de Internet Fibrautica de Claro, empresa digital, pues. ¡Wow! ¡Brave! Claro. Consulta, cobertura y planes en claro.pe. Saca y cierra tu ventana, mejor, flaca. ¡Gracias! ¡Claro! ¡Wow! 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 ¡Qué, qué, 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 qué! Siga mandando su mensaje de Google 9-0027-785. Así es. Siga mandándonos, pidiendo sus canciones. Rolly, Andrea, ¿puedo pedir una música? ¡No! ¡No! Aiden Pierce, saluditos. A ver, hola, ¿me pueden poner una canción? A ver, Abraham E.P. Claro, pero tiene que poner una canción, pues. A ver. ¿Qué más? Tema, transtorno de hiperosexualidad. Ustedes se van a las patadas también. Hazte esas cosas, mandan aquí al WhatsApp. No, pues, oye. Rolly, ¿qué canción es esa, por favor? Hay juguetes. Hay juguetes, muñecas, infla... ¡Jala! ¡Qué mierda! Vamos a mandar esas cosas aquí y nos ha metido un grupo. Eso te ha mandado a ti, quiero Rolly. No, 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 ese grupo... ¡La muñeca asiste! Eres el WhatsApp de la radio. Y nos salgan a grupos, en realidad. Oye, mejor pate para salirme, no, no va a ser que... Yuyo se vaya a perder ahí. Pero te sirve algo, ¿no? No, Yuyo se va a burbujear, tú sabes. Va a ser cliente. Cliente fijo a Yuyo. A ver, la arruga de Armonía Día, ¿me pueden poner, por favor? Armonía Día es celebrar sus 52 años, gente. Y agárrate porque tendemos las entradas. A partir de las 3 de la tarde recién vamos a regalar las invitaciones para que tú puedas estar presente en la Esplanada de Plaza Norte el día sábado 6 de julio. Oye, ¿qué estamos? ¡Dos! ¡Esta semana, Andrea! ¡Pasito, Patito, Rony! ¡Ele sábado, el sábado! ¡Ya no cuentan nada! ¡Esta semana es el aniversario de Armonía Día! ¡Mamitos, sí! Pero, ¿qué tal los cuergón en Plaza Norte? ¡Mamínate! Ya están los invitados en el spot oficial que sale en la radio. Así que no te lo puedes perder, va a estar bonito. ¡Estás hecha señales! ¡Vamos a celebrar los 52 años de Armonía Día! ¡Lens Lensley Show! ¡Mamacita! ¡Mamacita! ¡Corazón Serrano! ¡Bien! ¡Papacito, tío este! ¡Mamacita! Para la chica, pues no, papacito. También, también, atención a la presencia de los caribeños de Guadalupe. ¡Ay, ay, ay! Estará el hijo de Pedro. ¿El hijo de Pedro? Suárez. ¡Ah! ¿Cómo se llama? Por eso lo decía yo. El hijo de Pedro. El hijo de Pedro. El hijo de Pedro Suárez Berti se ve en el escenario. ¡Leslie Shaw va a llevar su tubo! Y hoy he visto que está empernando los tubos. ¡Leslie Shaw y su tubo! Imagínate esos bailes, esos dancing que se van a hacer ahí en el escenario. ¡Qué rico! ¡Digo, qué bonito que sale! Que la gente pueda divertirse y pasarla muy bien. Manas, discúlpame que me haya excedido un poquito, pero igual te mandamos... Yo sé que tú te emocionas por el tubo de Ray Shaw. ¡Para se emociona última vez! ¡Ese tubo es cautivador! ¿Y qué tubito? ¡No te lo iré en pernado y hasta la punta porque el escenario es grandazo! No sé, en la base ya sabemos que es ahí... Pero luego arriba va a tener que ser un tubo bien largo, porque el techo es bien alto. ¡Bien grande, bien grande! Bueno, en fin, así están las cositas. ¡Vamos, una canción más! ¡Vamos, Roy, porque estamos en dos! ¡Y a mí me he pedido! ¡Esa no es la frase del Nicola, te acuerdas! ¡Esa no es la frase la aprendió bien Nicola, te acuerdas! ¡Se lo dije! ¡Que el símbolo, el himno de todos los provincianos, de los peruanos trabajadores! ¡De la gente pujante! ¡Eles papá, Chacalón! ¡Ay, ay, ay! ¡A su mecha! ¡Sube la relia, chórate! ¡Arriba el Perú, señores! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cosa! ¡De progresar! ¡Y temprano! ¡Papá, Chacalón es! ¡Papá, Chacalón! ¡No se diga más! ¡Aprende, escucha! ¡La elegancia! ¡Es la vaca! ¡Si descansar, ya no habrá más! ¡El Perú no solamente tiene gastronomía! ¡Tiene sus ídolos, Cheicheros! ¡Ay, ay, ay! ¡Por eso de temprano me levanto y me voy a chambear! ¡Pero pongo mi lompley de Papá Chacalón! ¡Ahí estamos! ¡Enfílame, Papá Chacalón! ¡Y lo escuchas en la caribeña, mana! ¡Ya no quiero ser dueño de tu amor! ¡Vete para siempre y no vuelvas más! ¡Te dejaste en mí! ¡Eh! ¡Este gran dolor! ¡Tranquilo, amigo volante, tranquilo, suave! ¡No te transformes, no te transformes, tranquilo! ¡Cobrador, que no te crezcan las uñas! ¡Ese cobra que hoy sube el volumen, sube el pez! ¡Este gran dolor! ¡Que no solo pensar, solo pensar! ¡Que por ti ya nada siento! ¡Qué elegancia! ¡Vamos! ¡Ya no puedo más! ¡Ni hace daño tu desamor! ¡Qué pasa, jarita, qué pasa! ¡No te compras quizás en la paz! ¡Qué pasa! Al amiguelito, a los años, bueno, gente del RIMA Qué bárbaro, ¿no? Achórate, Rolly, achórate, Jarita Qué bárbaro El Perú y cada uno de sus ídolos Estamos de fiesta, señores Qué dolor Qué dolor Te quiero, amor, te quiero, amor, te quiero Esta es la crema, crema La nueva crema, mana De Guacalina, por favor Qué dolor Siente mi corazón Y es por ti Quiero, amor, te quiero, amor, te quiero Qué dolor Siente mi corazón A la pegarona, achórate, oíx, bájate un sencillo Ay, qué cagos de causa Ay, colabora, pe, con el talco Oye, a pe, Rolly A cosita, colabora con el talco, pe, maño Compártate, pe, causa Pe, maño Ja, pa na ja, pe, te invito a pedir una patichita, pe Deja de portarte así, Rolly, porque lo voy a ser Brian Oye, aguanta, p- ay, 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 oíx, oye, oye, chivola, oye, chivola, oye, apete, oye, a pate pu, lenta Pasa, pausa Que pasa, manito Guanta, guanta O broé, broé Pe, colabora, pe, pa el talco Pa el talco, pe, bro Pa la matachola P, ay, quiero pegar mi zapato, pe A ver Ay, llame, el perro, el perro cálpe, maño Qué abuso, qué abuso A ver, 90027785 Andrea, tenemos las entradas Para el aniversario de Armonía 10 Entradas dobles para el aniversario de Armonía 10 Así que llámenos Que nos llamen Rolly Claro 90027785, ¿cierto? Alguazam, Alguazam Que nos llamen Alguazam Que nos llamen Alguazam No me hagas No, ni más llorar Ni más llorar Suave, mano, tranquilo No me hagas más llorar Ya no llores por la bandida, mano Relájate Es que la brita ni es bien bandida, Rolly Yo te dije, pausa Que varona, suave, pera La gente está chamando Ese vino, que varona Sube de Rolly Ay, ay, ay Que canta Chacalón Y la nueva crema Ya que mi gente Que provisiana Vaya grande Todos somos, todos Que Dios me lo bendiga siempre Pe varones O prétame tu celular Pe causa Ca causa No, no A ti no te pasa nada Prétame, pe celu Ay, pe No, tú no devuelves Causa O pase una llamada Toque no No, tú no devuelves Causa Tú no devuelves O sea, que causa Tú te la sabes Tú no No, no, no Pero si me lo he hecho Y ahí lo te recalgo Pe, una toluquita Pe, habla Amano, tú no devuelves No, pe No, no, mano No, no, no Pe, man Se que esa vaina Ya, pe, precauza O sea, que causa O sea, que la mano O sea, que lleve O sea, que varona He hecho que no te voy a prestar Amano, ya Ya, dejo ahí nomás Tú no devuelves Ya, que saca la vuelta Saca la vuelta Y otro con, mam Saca esa vaina Amano No te da, causa Te achora, te achora Todo porque tiene antena Tu celular, mam Antena tienes tú, causa Oye, chaval La con antena O causa, ¿sabe qué pasa? Esa es causa Quiero contratar a Antonio Centella Pe, para mi cumpleaños Hoy ¡Ay! Muy buena, pausa Los ídolos peruanos también Tienen su espacio En el mes de julio Te canta Antonio y su grupo Se estrella Y canta Andrés y su grupo Se estrella Y se estrella Y se estrella Que tú ya te crees Porque eres tic-toc Oye, oye, oye Oye, pe No, venga, pe Que tecno ¿Qué querés Recontrar chichero Y te hacen el tecnero? Pe, chumarro, chepé ¿Qué? Tengo pena en el alma Pues te irás Y jamás volverás A mí Habla Habla, causa ¿Qué fue causa? ¿Qué fue causa? ¿Qué pachó causa? Vamos a la pausa, pe causa Vamos, pe causa Pero que nos llamen al WhatsApp, pe causa Para relacionar a Parmonía 10 2-0-0-0-2-7-7-8-5 Al toque, pe causa Ahora sí, pues Vamos, separa tu llamada ¿Quieres tu regalo o no quieres tu regalo? Claro, lo que todos quieren Como haré Para poder coordinarte O manda la ballena, pe O, 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 o O Javisito Flores Ya, pe Sin tu amor Nada tienes sentido Sin tu corazón Ya no le harás sentir Así ¿Está templado, pe Javisito Flores, pe? ¿Está templado, pe? ¿Está templado? Está templado, pe ¿Qué pizados es el mar? Ok, ¿qué te ha mandado para la colta? ¡A la pausa comercial! ¡Volvemos aquí en la caribeña! ¡Si suena! ¡Salada! ¡Otra vez! ¡No! Ya ha perdido toda la información de sus pedidos. No sé qué hacer con ella. Ay, Dios mío, no te puedo creer. Oye, pero ¿tenía claro vaca o no, Andrea? ¿Te diste cuántas son? ¿Sabes? No, Rolio. No, tenía claro vaca, pero ¿qué es claro vaca? Escucha, Rosita. Claro vaca es la herramienta que va a arreglar tu vida. Claro vaca es la herramienta de Claro que empresas que almacenan la información de tu empresa en la nube de manera automática. Y es una de las siete herramientas que incluyen los planes de Internet Fibra Óptica de Claro Empresas Digital. ¡Ay, ay, ay! ¡Consulta, cobertura y planes! ¡Claro.pe! ¡Gracias, Claro! ¡Claro, cobertura y planes! ¡Filanco del Perú! ¡Filanco del Perú! Donde sus ídolos, representantes de la música nacional, se lucen. ¿Qué ha pasado? ¡Qué lujo, Rolio! ¡Qué lujo! De repente vemos a Cachuca también desfilando, ¿eh? ¡El desfile patrio! ¡De la música aquí en la caribeña! ¡Logos afuera! ¡Logos afuera! ¡Ya, te están escuchando, Chabuca! ¡Logos afuera! ¡Te están oyendo, mano! A ver... Bueno... Otra de las canciones emblemáticas, ya la gente conoce, es esta. Y se llama Perú. ¡Ay, ay, ay! ¡Cosechando... 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 Mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud. ¡Ay, sí, su comadre! Esa es la tierra de lucha, que la sol ilumina, porque Dios nos manda. Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre. ¡Qué cosa! ¡Ay, ay, ay! Atesoran sus playas, la riqueza pesquera de mi mar soberano. ¡Ah, no! ¡Ah, no! La montaña en sus venas guardaba el petróleo de nuestro mañana. ¡Apréndetela, IESA, que tienes que cantar esta canción! ¡Sí! ¡Esa es el mesía! Y se llama... ¡¿Qué?! ¡Perú! ¡Como! ¡Rey! ¡Como! ¡Rifles! ¡La U! ¡Vamos Perú! ¡Vamos! ¡Me llamo! ¡Me llamo Perú! ¡Pelipatria! ¡Ya va! ¡Soy nomás malo! ¡Gente llamada! Ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda Ese blanquita con el sol y de una ya se pone morena Un trago en mano bien borracha, todos saben que su vida... Y así hay muchas canciones que en Perú podemos difundir para que tengan esa posibilidad de escuchar ustedes porque es muy bueno ¡Aló! ¡Buenas tardes! ¡Hola! A ver, vamos a escuchar. Ojalá tengamos oportunidad de salir al aire con esta... ¿Cómo está bien, Mayita? ¡Hola! ¡Aló! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Jefferson Jefferson, ¿de qué parte nos llamas? Acá de Lurín Acacito Cerquita, cerquita Cerquita ¿Qué tal, mi hermano? ¿Trabajando? ¿Estás en tu casa? Aquí, trabajando Ajá ¿De qué estás trabajando? Eh... bueno, trabajo en... lo que es Tecnosti Romero, reparto de gases ¡Ah, che! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! A propósito, mañana se me acaba el gas, ah Ya está saliendo, ya está saliendo la llama color rojo, llaman Chiquitita, tan chiquitita ya Sí, sí, ya cuando se pone rojo ya, ya, maleado pues, porque es azul normal, creo, ¿no? He tenido que aprender con... En fin, listo, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Jefferson Ah, está, Jefferson, nombre pelotero, de futbolista, de jugador Vamos a... Te juzgador, tú lo has dicho, te juzgador ¿Tienes tu central para ir al aniversario de Armonía 10? ¡Claro! Chévere, no se diga más, entonces Andrea, para no ser esperar tanto tiempo, porque el muchacho está ahí en su bicicleta o en su mototaxi, no sé O en la moto, repartiendo el gas ¡Roco, amarillo o verde o qué? Tú mandas, Rolly ¡No! ¡No te lo puedo creer! Bueno, quería regalar así nomás ¡Ay, tú te regalas así nomás, Rolly! ¡Le regalamos su entrada doble, entonces! ¡Gracias! ¡Gracias! Pero no hay sin suerte, ¿eh? ¡No hay sin suerte! ¡No hay sin suerte! ¡No hay sin suerte! Lo que hay que hacer por un balón de gas, hermano ¡En interno lo hablamos, compadre! ¡Maldito! ¿Qué radio escuchas? ¿Repartiendo gas? ¡Caribeña! ¡Esa! ¡No me cortes que hay sin suerte, hermano! ¡No hay sin suerte! ¡No hay sin suerte! ¡Ay, chay! ¡Vacamos y se ha sido que entre acá! Señora, venga acá a dejarle un balón de gas y escuche a la caribeña, ¿no? Yo esperé que te voy a decir, Rolly, te voy a oficiar el balón ¡El balón! ¡Una recarga, una recarga! Voy a hacerlo ¿Qué pasó, Juancito? Allá, viene a hacer mantenimiento la cosa, allá La situación ¡Oh, sí! De todas maneras, necesita su mantenimiento de vez en cuando ¿Qué es, Juancito? ¡Claro! Juancito es lo máximo, lo máximo Vamos, entonces, una canción y regresamos con más, Andréita Por supuesto, seguimos en Habla Causa Pericunto Y nos dejó sin servicio La reencarnación de Pericunto Pericunto, ¿dónde está? ¿Dónde está Pericunto? ¿Dónde está? ¡Dos! ¡Ya estamos! ¡Aló! ¡Buenas, buenas! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Aló! Ya se fue, nos cortó ¡Oh! ¡Qué penita, qué penita! ¡No importa! ¡Otro gato! ¡Otro gato! 90027785 Si quieres ganarte tu entrada doble para bailar con Armonía 10 en sus 52 años ¡Ahora mismo es tu momento de brillar! Llamamos al coche porque la entrada doble ya ahorita vuela En una, en una, en una, en una se va Es para dos personas por esa cosa Cada entrada que regamos No me digas, hermano No sé que era para tres Entrada doble para tres De repente la gente no sabe pues Entonces hay que explicar que es para dos personas No sé qué dirá el ingeniero Ingeniero Entrada doble para tres personas puede ser ¿Doble para tres personas? No puede ¿Va a quedar una al aire? Llamamos al coche Ese es Es una entrada doble Es una entrada doble ¡Exacto! Dícese de la persona que ingresa al aniversario de Armonía 10 Ajá Repeticuan O sea, dos veces Correcto, ves, ganadazo Doble entrada ¿Quién lo hace? Nadie ¡Entrada doble! Son ustedes los Las personas que son las abanderadas de llevarse este premio fabuloso De entrar dos veces por la puerta ¡Exacto! ¡No! ¿Quién lo va a hacer? Solo ustedes ¡Exacto! Las personas que son Que se llevan las entradas dobles Los elegidos ¡Exacto! Porque los demás solamente ingresarán una vez Y tú vas a tener dos La persona de la puerta va a estar ahí cargada a ver, señor ¿Dónde está una fila de los que se llevaron las entradas dobles? Claro Ahora sí Correcto ¿Cuál es su nombre? Juancito Ya, Juancito, pase, por favor Pase, Juancito Ya, ahora Retírese de nuevo, por favor Regrese Ya, ahora pase de nuevo ¿Ves? Entonces... ¿Cuántas veces entró? Dos, señor Ya, entrada doble Ya, pase Entrada doble Y como ya entraste doble, ya, ve por allá Chévere, ¿ves? Así de fácil y sencillo Pero hay otra entrada doble que también se refiere a otro tipo de entrada doble ¿Cómo? Por ejemplo, don Rolly Javier Entrada doble quiere decir que cuando eres corto de vista Ya Te utilizas anteojos Ya Que son de aumento Ves dos O ves doble Ves doble Haces un solo ingreso pero en tus ojos ya entraste dos veces O también las personas que hacen sus entradas dobles son aquellas personas que antes de ingresar al aniversario de Armonía 10 Ajá Hicieron sus previas y ahí llegan sazonados Ah ¿Están viendo doble? Ya, entrada doble Ya Ya lo sabes, entonces ya me has explicado ya que más quieres Ahora si me dice Rolly quiero entrada doble pero entrada doble para mi y otra persona más ya te lo regalamos También tenemos Eso es diferente Eso es diferente Eso es diferente Yo pensé que entrada doble era para dos personas Es correcto, así va a ser ¡Pero tienes que llamarme! 90027785 Llámanos al toque para que te lleves tu entrada doble Y otra cosa, Andrea La entrada doble que vamos a regalar ahorita no es la que vas a ingresar o salir Dos veces tú mismo No, 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 no La que vamos a regalar ahorita es la que vas a entrar con una persona, hombre Así es Y escucha otra cosa, Andrea Escucha, Rolly ¡El aniversario es este sábado! ¡Este sábado! Sí, ya sabes, aniversario de... ¡Armonía 10! ¡No te lo puedes perder, ah! ¡Cincuenta y dos añazos! ¡A fumar, hermano! ¡Bájale volumen a tu radio, hermanito! Tú que estás en el teléfono ahorita mismo El eco, ¿no? A ver, bájale volumen a tu... ¡Bájale, perricotito! ¡Bájale volumen! Es llamada doble ¡Perricotito! ¡Bájale volumen! ¡Dino! ¡Bájale volumen! ¡Dino, bájale volumen! ¡Dino, por favor! ¡Bájale volumen! ¡Bájale volumen! ¡A lo mismo, por cuál es su nombre! ¡Ahora sí! ¡Ajá! ¡No escucho! ¡Yo tampoco te escucho! ¡Anaís! ¡Anaís! ¡Anaís, de qué parte nos llamas! ¡Álzale, pues! ¡No escuches! ¿A quién lo alzo? ¡Andrea, ven! ¡Ven, André! ¡No, Rolly! ¡Salterista! ¡Sulterista! ¡Oye! 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 ¡El marido habló! ¡Dijo conchizada! ¡Oye! ¡Se partió! ¡Oye! ¡El saliente estaba al costado! ¡Y quien fue en Manolo! ¡Oye! ¡Que fue en Manolo! ¡Que fue en Manolo! ¡Que fue en Manolo! es brasileño porque se le escuchó en el trabajo con el hombre porque hermana yo creo que aquí hay amor aquí hay amor o sea que yo le invito el almuerzo a la ish boca que tome ya pe que paga termina bajando la palanca pero cómo se llama tu compañero que está ahí que dijo suceso main o que eso todavía tiene nombre bíblico estos son los peores se pasó a una especie de coqueteo de repente con algún mérito pero bájale volumen a tu radio porfis porfis bájale porque hacía mucho entre no no más no me digas que jesús es el que el que se va a la tienda y te dice Anaís te traje una galleta que también está conmigo o sea jesús ha piteado por ángel en pocas palabras uno es jesús y el otro es ángel no 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 pero son más diablos lo que pueden tener acá Anaís discúlpame pero me parece pero a mí me parece que de repente hay una especie de triángulo amoroso aquí un trío a la mierda todavía 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 y se sacó ¿qué está pasando acá? hermana sabes que mejor ya no sigamos con no si me estoy enterando la vida de Anaís en un segundo vamos a jugar gente vamos a jugar Anaís recuerda que las entradas son dobles o bien escoges a Jesús o bien escoges a Ángel tienes que escoger a quien vas a llevar o si no van los dos abrazados ahí también puede ser claro uno paga su entrada y el otro ya claro ya tú ves ya que es el que paga ya tú verás a quien lo auspician a que se porte más bonito hasta el sábado a ver Ángel que compre el pantalón y este es que Anaís y Jesús que le compre la blusa recomendación de mujer hermana que vayan los dos para que pongan las chelas hermanos ah no eso es obvio es infaltable listo Anaís Anaís entonces ya estás preparada para participar con nosotros o dependiendo de lo que dice Rolly Rolly está regalonazo hoy día Anaís ¿sabes qué? ¿por qué? no sé hermano algo te ha pasado hoy día mira nosotros no podemos darle de espalda al amor Andrea Rolly mira yo creo que este trigo amoroso se merece un suspiro ok suspiremos Rolly uno dos tres listo Anaís como nos has contado tu vida en menos de dos minutos te acabo de hacer la creedura de tú pase doble pase doble ya gracias agradece ese Aren agradece suces tu madre eso se ríe chao bebitas cuídense mucho jesús jesús deja de estarte besando con ángel por favor en el trabajo ya suéltese la mano por favor suéltese la mano no me cortes Anaís un ratito ¿qué radio escuchas Anaís? déjate vaya la caribeña la caribeña si suena lento no me cortes oye Rolly háblame te quiero contar un chisme hermano yo también te quiero contar un chisme hermana Rolly sabías que son muchos los peruanos que se arriesgaron a poner su propia empresa wow los peruanos si que somos emprendedores si Rolly pero acá hay un tema hermano ¿cuál es el tema? que muchos de ellos no saben cómo pueden impulsar aún la transformación digital de su empresa para poder expandirse a seguir creciendo ¿cómo que no Andrea? por favor ¿qué te pasa? si para eso están los planes de internet fibra óptica Claro Empresa Digital y además que incluyen hasta 7 herramientas digitales como Seguridad Empresas Claro Backup y Microsoft 365 mira todo esto y más con Claro Empresas tu aliado en transformación digital así que consulta Cobertura y Planes en claro.pl gracias ¡Claro! a ver se pasó la Anaís con sus chicas ahí oye se pasó la Anaís con su triombo ¿no? sí puede ser todavía no estamos en eso pero puede ser dijo ¿no? no descartó la posibilidad ¿qué irá a suceder ahí? no se pierda el próximo capítulo es el siguiente capítulo en la piel de ángel Jesús en la piel de ángel vamos entonces a canción volvemos seguimos aquí en la calireña miércoles allá voy jajaja es más me encanta cuando estoy solo hermana me encanta cuando estoy solo ¡ah! ¡sus que es! ¡no! 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 ya vendría mira las tres horas de mejores lugares me han votado por los bigotes de mi gato jajaja jajaja nadie se aguanta nadie le aguanta nadie le aguanta alguien le quiere aguantar jajaja ayer las malvinas hay una carretilla que venden un semiche pero un levantamuerto ¿en serio? sí o sea no me diga que sea capaz de irme a las malvinas mira algún día te vamos a llevar con bilber ¿con bilber? bilber 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 ay 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 el que no moviliza ay 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 mi causa bilber un besito con mi causa claro mira te vamos a llevar esa carretilla pero que le pero que le invite no te preocupes por eso ni te preocupes hermana para dos soles cincuenta que te vas a gastarte hermano tampoco tampoco pero por dos soles cincuenta se va a estar al centro hasta las malvinas imagínate que ha chorrido más caro no va a salir el taxi no jajaja el gusto y la sazón uy ya no ya vamos entonces vamos vamos hasta bueno que andreita te cuida mucho entonces que te va no 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 Rolly entonces nos encontramos el día de mañana y ya lo dejo con el gran Rolly Javier Rolly Javier Rolly Javier el rey de los noventa de las papas de las mamachas el rey del jajaja ay no te habayas de la chapa de mi no no ahí viene a la serie de la tele el rey de las mamachas ahora si nos despedimos y les decimos chau causas